Esta es la tabla general de la Liga MX, tras 14 jornadas tenemos nuevo líder, el Diablo Rojo se encuentra primero el Toluca, con 14 partidos ya jugados encima, 8 ganados, 5 empatados, solamente una derrota. El equipo de los Diablos Rojos tiene 29 puntos y una diferencia de goles de más 15, el equipo de Toluca se coloca allá arriba y es firme candidato a llevarse el título, el segundo es el América que visitó a Santos y no le pudo hacer daño. 1 a 1 fue el resultado, 14 jugados, 8 ganados, 5 empatados, 1 perdido, una diferencia de goles de más 14 y tiene también 29 puntos obviamente por la diferencia de goles, el equipo de Toluca es primero en la tabla general, sin embargo el América, el campeón está ahí en segundo. Monterrey es el equipo que está en tercero con esta polémica ya en la Conca Champions, con Messi, con todo fue, visitó al Cruz Azul, lo perdió, tiene 28 puntos, 8 ganados, 4 empatados, la segunda derrota para Rayados, una diferencia de goles de más 12 y Monterrey me parece que está pensando más en el partido en contra del Inter de Miami que en la Liga MX. Cruz Azul es cuarto, se ve entre los cuatro clasificados directos a la Liga, tiene 14 partidos jugados, 8 ganados, 2 empatados, 4 perdidos, una diferencia de goles de más 7 y tiene 26 puntos, el equipo de Cruz Azul, el equipo de la máquina cementera se coloca como el cuarto clasificado directo a los cuartos de final de la Liga de este torneo. El Pachuca es quinto del equipo de los Tuzos, también 14 juegos jugados, 8 ganados, 1 empatado, 5 derrotas, tiene una diferencia de más 6 y tiene 25 puntos. Después de 3 derrotas seguidas en la Liga MX fue y le pegó a Tigres de visita, le ganó 3 a 0, ahí está el equipo de Almada, también buscando clasificar de forma directa. El Necaxa, los rayos de visita, le ganaron Tijuana que no ha ganado en todo el partido, en todo el torneo, perdón, 14 juegos jugados para los rayos, 6 ganados, 6 empatados, solamente 2 derrotas el equipo de los rayos. Una diferencia de goles de más 5 y tiene 24 puntos, yo solo les digo que atención con Necaxa, para mí es el caballo negro de esta Liga, el equipo de Aguascalientes. El Tigres es séptimo, tiene 14 juegos jugados, 7 ganados, 3 empatados, 4 perdidos, una diferencia de goles de más 5, tiene 24 puntos. El equipo de Tigres perdió feo de local en contra de Pachuca, la verdad es que Pachuca es su coco, ¿no? Allá, recordemos aquella final de Silván y compañía, 24 puntos tiene el equipo de Tigres, todavía está pensando en clasificar de forma directa, no está tan lejos de esa cuarta posición. Otro que sorprende es el equipo de Querétaro que de visita le ganó a León y tiene diferencia de 5 goles, tiene 14 juegos jugados, 6 ganados, 5 empatados, 3 perdidos. Bueno, no sé si decir qué sorpresa, porque la verdad es que Querétaro viene haciéndolo muy bien en los últimos partidos, le ganó de visita al Atlas, ahora le gana de visita a León. Y el Querétaro es también fuerte candidato a clasificar directo. Chivas le ganó al último lugar, le ganó al Puebla, por fin hizo gol el Chicharito, tiene 22 puntos, 6 ganados, 4 empatados, 4 perdidos. Y tampoco está lejos, tampoco está lejos de clasificar directo, pero mientras está en la zona de reclasificación de la Liga EBX. El último en esta zona es el equipo de los Pumas que de visita goleó al Mazatlán, 4 a 0, tiene 20 puntos, 5 ganados, 5 empatados, 4 perdidos, 3. La diferencia de goles, parejo el equipo de Pumas en ese sentido, es décimo, sería el último en clasificarse, estaría entrando al repechaje. Los que están fuera es el equipo de León con 20 puntos, pero una diferencia de menos 3. Perdió feo de local en contra del equipo de Querétaro, tiene 14 juegos jugados, 6 ganados, 2 empatados, 6 perdidos, una diferencia de menos 3 goles. Y el equipo de la Fiera, el último campeón de la Conca Champions, no la ve, no la ve bien en la Liga MX. Andrés Guardado tampoco es otro jugador que no, me parece a mí, que no está dando el ancho para estar en la Liga MX. Santos es el número 12, le sacó un muy buen empate al equipo de la América, al campeón del fútbol mexicano, 15 puntos para los dirigidos por Ambriz, 4 ganados, 3 empatados, 7 perdidos. Una diferencia de menos 6 goles, y está a 5 puntos de la zona de clasificación, quedan 3 jornadas, parece complicado, pero no imposible. Vamos a ver cómo le va Santos, el Atlético de San Luis, tiene un partido pendiente, si lo llega a ganar, se mete de nuevo a la pelea por la zona del repechaje. Había empezado bien el torneo San Luis, después ha ido en picada, 4 ganados, 1 empatado, 8 perdidos, una diferencia de menos 7, y tiene 13 puntos. 13 en el 13, el 14 es Mazatlán, que perdió también por goleada, prácticamente despidiéndose del torneo. Bueno, todavía está matemáticamente dentro, pero me parece que ya debería de ir pensando en el siguiente torneo. 14 jugados, 3 ganados, 3 empatados, 8 derrotas, lo dejan con 12 puntos. Atlas también es otro que ya tiene que pensar, Atlas en la última jornada de este torneo va a jugar contra Chivas. Tiene que salvar su torneo ganándole a su acérrimo rival, es lo único que le queda al Atlas. En tres jornadas va a enfrentar a unas Chivas que van a estar peleando por los primeros puestos, así que Atlas es 15, y así va a terminar su torneo. Juárez, con un partido pendiente y 9 puntos, también otro que ya está eliminado. El equipo de Juárez, los Bravos, tienen 2 ganados, 3 empatados, 8 perdidos. Este equipo que no funciona, una plaza de primera división que no sirve, que no levanta, y no por la gente ni por su ciudad, más bien por el proyecto deportivo que no funciona. Tijuana, increíble, 14 juegos jugados, no ha ganado ningún partido el equipo de Cholos. Tiene 8 puntos, déjame un comentario para ti si este equipo podrá ganar algún partido en este torneo. Si no, será Piojo Herrera un técnico sin victorias. Puebla, imagínate, el Puebla al menos ha ganado una vez. Le ganó a Mazatlán, tiene 2 empates, 11 perdidos, y en la última jornada perdió contra Chivas. Tiene menos 21 goles de diferencia, solamente 5 puntos, y es el último del torneo. Así que el equipo de Puebla se queda así hasta el final. Bueno, repasamos la tabla general, el último es Puebla, el penúltimo es el equipo de Tijuana que no ha ganado ni un partido. Juárez, 16, 15, Atlas, Mazatlán, 14, el Atlético de San Luis es el 13, el 12 es Santos, el 11 es León. Los clasificados al repechaje serían Pumas en 10, 9 Chivas, Querétaro 8, Tigre 7, sería Tigres Pumas y Querétaro Chivos hasta este momento. Y los clasificados directos serían Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca y Necaxa. Así que muchas gracias mis santos, si llegas hasta acá te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu me gusta si es que el video te pareció bueno. Así que muchas gracias, déjame un comentario quien crees que sea el eliminado en la siguiente jornada. Nos vemos, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!